La Universidad de los Andes rechaza la violación de la autonomía universitaria que se presenta en la Universidad de Oriente, donde un grupo de afectos al chavismo tomaron las instalaciones de esta casa de estudios. Un grupo de delincuentes, pero además de estos delincuentes, hay algunos estudiantes de la misma Universidad de Oriente quienes han tomado por asalto la sede del rectorado de la Universidad de Oriente y han destruido parte de las instalaciones, según me informa la rectora de esa universidad, la doctora Milena Bravo. Obviamente que estas son actividades propias de lo que yo llamo la barbarie. Una barbarie que está caracterizada no sólo por el asalto de estas personas que se identifican con el oficialismo, se identifican con estas personas que circunstancialmente están en el poder y que como no han podido llegar a ser autoridades en nuestras universidades por la vía electoral, pues no les toca más que la fuerza, no les toca más que la barbarie. Destaca que forma parte de una política que se ha orientado desde el régimen chavista para destruir a las universidades venezolanas, acción en la que se incluye la asfixia financiera. Cuando a las universidades se les ahoga presupuestariamente, cuando a los profesores, a los empleados, a los obreros, le otorgan un sueldo de miseria para el trabajo que están realizando, cuando nuestro personal, nuestros trabajadores no tienen seguridad social, cuando nuestros estudiantes epilépticamente disfrutan de un servicio de comedor, no tienen transporte, no tienen servicio de salud, pero además la beca que le están pagando a los estudiantes es de Bolívares 700, así como usted lo está oyendo. En este año, en este año ya estamos casi a mitad de año y apenas han enviado la primera quincena de enero para gastos de funcionamiento. Este régimen está condenando a las universidades a un cierre. Llama a los hulandinos a mantener la defensa de la institución y la democracia, la cual, una vez más, se ve amenazada por fuerzas totalitarias que continúan con el plan de sumir a la nación en el atraso. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.